Nos encontramos con un chico que tenía múltiples hematomas, fractura costal y ruptura de intestino. Bueno, se hizo todo lo que correspondía para su tratamiento y se lo llevó a cirugía para ver la parte intestinal y lamentablemente muere el mismo domingo a la noche. Lamentablemente, esa rotura intestinal, digamos, llevaba un tiempito. Es un paciente que ingresa mal en su estado general. Doctor, ¿se puede presumir, deducir con qué habrían lesionado al bebé? ¿Son golpes, caídas bruscas? Digamos, la mayoría son golpes. Son golpes. Producir una fractura en un bebé costal es un golpe muy duro. Producir una rotura intestinal en un bebé es un golpe muy duro. Y bueno, todos los hematomas que tenía. Yo creo que es un bebé que viene sido agredido ya crónicamente. Y es más, puede ser por golpes, tranquilamente.